Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las causas emocionales de las violencias, como los eructos, los ruidos en el estómago que nos hacen sentir incómodos. Entonces vamos a hablar sobre la entusión del estómago, los gases que provocan dolor, inflamación abdominal, ver cuál es ese conflicto, cómo curar esa herida emocional antes de que llegue al cuerpo, tomar conciencia de qué está pasando. Así que los gases provienen de la existencia de un miedo, una pérdida, que toda esa inquietud ésta se acumula hasta que llega el momento en que no encuentra más espacio y tiene que salir. De ahí se heridan todas las emociones negativas. Puede ser que esta pérdida ya haya ocurrido. Todo esto es inconsciente. Nuestras células hablan. Entonces nos está diciendo que tenemos una pérdida por adentro, que nos estamos inflamando, que debemos hablarlo, pero como lo callamos, nos hinchamos. Estas emociones detenidas buscan una forma de salir. Cuando tienes gases o dolencias eructos, se refiere a una emoción de que te preocupa algo demasiado. ¿Qué hacer? Respiramos. Vemos que está pasando en nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es esa pérdida? Hay diferentes definiciones para cada persona. Este miedo no está justificado. Debemos tomar conciencia de todo lo que tenemos en lugar de pensar en lo que nos falta. El concepto en nuestro segundo cerebro es, yo tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Cuando llegamos a ese momento, es que ya es un comienzo para empezar a tomar. A veces nos enganchamos. Queremos detener a una persona, una situación. Es como si conservaras cosas indeseables y no beneficiosas para ti, y que se manifiestan en forma de gases. Tengo miedo y me enganza, por eso estoy ansioso, tanto en los planos afectivos, intelectuales o materiales. También es que quiero esforzarme en tragar, sin sentido figurado, una situación, una persona o una emoción que van en contra de mis ejercicios y creencias. Entonces, a consecuencia, me hincho. Para esto, podemos hacer unas afirmaciones. Comentarnos con la naturaleza para sentir que somos parte de esta. Sentir a la madre naturaleza, sentir que nos cuida, nos provee, nos sentimos protegidos, sentir que la madre tierra nos está soportando. Podemos afirmar. Tengo confianza en la vida. Tengo confianza en la vida. Así que espero que esto me sirva. Y mucho gusto de que estés aquí. Bueno. Y mucho gusto.